Te amo Moneda, te amo Al viento te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo Me siento te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma que manda en la cama Yo tiemblo sintiendo tus senos Te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Te amo Río de mi propio fracaso Te amo Hoy necesito tenerla Te amo Te amo Voy a hablarle con coraje Yo te amo Y ahora perdón Dame Solo recuerda Dame Abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército Y dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba Y las alas de vino Dame sueño De algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trazar Déjame trazar Bajar Hazme abrazar A una joven que plancha cantando Y haz de rogar Te amo Te amo Antes de hacer un amor Te amo Viste de calma tu furia Y tus bandas Y tus bandas sobre el anuncio Te amo Y ahora perdón Dame Solo recuerda Dame Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba En las sabanas de vino Dame el sueño De algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trazar Bajar Hazme abrazar A una joven que plancha cantando Y haz de rogar Te amo Antes de hacer el amor Te amo Te amo Viste de calma tu furia Y tus bandas Sobre el anuncio Te amo Y ahora perdón Dame Solo recuerda Dame Te amo 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 Gracias.